Bienvenidos, amantes del terror. Halloween está a la vuelta de la esquina, y eso solo puede significar una cosa. Es hora de sumergirnos en los juegos de terror más espeluznantes de 2024. Si eres fanático de los sustos, la tensión y la adrenalina, este video es para ti. Quédate hasta el final porque te traemos una lista de los 10 mejores juegos de terror que no puedes perderte este Halloween. Si eres fan del terror clásico lleno de atmósfera y escalofríos, Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse es una opción que no puedes dejar pasar. Este remake te sumerge en la inquietante exploración de una mansión maldita, donde la única forma de defenderte de los espíritus es con una cámara que tiene el poder de capturarlos. La tensión crece a cada paso, mientras te enfrentas a lo sobrenatural en un entorno cargado de misterio. La ambientación oscura y opresiva te atrapará desde el primer momento, manteniéndote al borde del asiento mientras intentas desentrañar los secretos que rodean la mansión. Con una narrativa rica en detalles y un diseño visual que realmente asusta, este juego es una elección ideal para una noche de Halloween en la que quieras sentir auténticos escalofríos. En el número 9 tenemos a Sons of the Forest, un survival horror que combina la tensión de la supervivencia con horrores indescriptibles. Tendrás que sobrevivir en un bosque lleno de criaturas mutantes mientras exploras las profundidades de su oscura historia. El juego te lanza a un entorno abierto donde los peligros acechan en cada esquina, y la sensación de vulnerabilidad está siempre presente. Con un mundo abierto dinámico y gráficos impresionantes, Sons of the Forest te mantendrá alerta todo el tiempo. Cada recurso es vital, y cada decisión puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Si te gustan los juegos que mezclan supervivencia y horror en partes iguales, este título es una apuesta segura para mantenerte al filo del asiento. Si lo tuyo es el terror psicológico combinado con la experiencia multijugador, Outlast Trial es el juego ideal para ti. En este aterrador título, deberás unir fuerzas con otros jugadores para escapar de horribles experimentos dentro de una instalación plagada de peligros. La atmósfera de claustrofobia y los constantes sustos harán que cada paso se sienta como una trampa lista para atraparte. Cada rincón de la instalación esconde amenazas, y la tensión nunca decae. Los momentos de pánico y persecución te harán sentir que estás viviendo una auténtica pesadilla, donde la colaboración es clave para sobrevivir. Si buscas una experiencia de terror compartida, Outlast Trial te sumergirá en un viaje aterrador que no olvidarás fácilmente. Alan Way 2 regresa con su inconfundible combinación de narrativa profunda y un ambiente oscuro lleno de misterio. En esta secuela, los gráficos mejorados te sumergen aún más en el inquietante mundo de Brick Falls, donde cada rincón esconde secretos sobrenaturales y la atmósfera te mantiene en constante tensión. La historia, aún más perturbadora que la primera, te llevará al borde de la locura mientras intentas desentrañar los enigmas que rodean a Alan y su mundo. Con una maestría en la creación de terror psicológico, Alan Way 2 es una obra que no puedes dejar pasar si eres amante del género. La narrativa envolvente y la intriga constante te mantendrán al filo del asiento, mientras los horrores de Brick Falls se despliegan ante ti en un juego que se siente tanto como una película de terror como una aventura sobrenatural. ¿Te atreves a enfrentar tus miedos más profundos? Amnesia The Bunker es el tipo de juego que te hará pensarlo dos veces antes de apagar las luces. Ambientado en un búnker militar abandonado, este survival horror te sumerge en una atmósfera opresiva, donde cada rincón oculta criaturas indescriptibles. Tu misión no solo será sobrevivir, sino también mantener tu cordura mientras las sombras parecen cobrar vida a tu alrededor. Este juego redefine el género del survival horror con su enfoque en la vulnerabilidad y la incertidumbre. Cada decisión, cada movimiento que hagas dentro del búnker te llevará al límite, haciéndote dudar de cada paso. Si buscas una experiencia aterradora que juegue tanto con tu mente como con tus sentidos, Amnesia The Bunker es una apuesta segura. De los creadores de Dead Space llega The Callisto Protocol, un juego que te transporta al espacio profundo, específicamente a una prisión llena de horrores alienígenas. La atmósfera claustrofóbica y opresiva te atrapará desde el primer momento, mientras enfrentas enemigos brutales que harán que cada encuentro sea una auténtica lucha por la supervivencia. La tensión constante te mantendrá alerta en todo momento. Si lo que buscas es una experiencia de terror con una alta dosis de acción, The Callisto Protocol no te decepcionará. Sus gráficos impresionantes y combates intensos elevan el nivel del survival horror, llevándote a un escenario donde el peligro acecha en cada sombra y cada paso en falso podría ser el último. El esperado remake de Silent Hill 2 nos trae de vuelta a una de las sagas más emblemáticas del terror. Con gráficos actualizados y una ambientación aún más inquietante, este clásico renovado explora las profundidades del trauma psicológico a través de una historia perturbadora que sigue cautivando a los fans del género. Desde el primer momento, el juego te envuelve en una atmósfera cargada de misterio y terror que hará que cada paso te llene de incertidumbre. Este remake está diseñado para hacerte sentir una incomodidad constante, mientras te sumerges en los horrores de Silent Hill una vez más. Las emociones a flor de piel y la narrativa oscura se combinan para ofrecer una experiencia aterradora e inolvidable. ¿Te atreves a volver a Silent Hill y enfrentar tus peores miedos? Uno de los juegos más icónicos del género, Resident Evil 4, recibió un remake espectacular el pasado año 2023. Este clásico del survival horror regresa con gráficos completamente actualizados, ofreciendo una versión moderna de la inolvidable lucha de Leon Kennedy contra hordas de enemigos en un remoto pueblo europeo. La combinación de acción frenética y terror sigue siendo tan cautivadora como en el original, pero ahora con un nivel de detalle visual que eleva la experiencia a nuevas alturas. El remake no solo mejora los gráficos, sino que también refina la jugabilidad para ofrecer una experiencia más fluida e inmersiva. Los fans del terror disfrutarán cada momento de tensión mientras se enfrentan a los espeluznantes enemigos. En una aventura que se ha convertido en un estándar del género, Resident Evil 4 sigue siendo una experiencia inolvidable para los seguidores del survival horror, y este remake promete hacer justicia al legado del original. El remake de Dead Space es otro clásico que regresa con gráficos espectaculares y una atmósfera que te mantendrá al filo del asiento. En esta renovada versión, vuelves a encarnar a Isaac Clark, quien se enfrenta a los temibles necromorfos en las profundidades del espacio. La tensión crece con cada paso en la oscuridad, mientras el peligro acecha en cada esquina, creando una experiencia cargada de adrenalina. Si eres fan del terror espacial, este remake es imprescindible. Los efectos visuales y sonoros mejorados te sumergen aún más en el ambiente claustrofóbico de la nave USG Isimura, mientras la constante sensación de peligro convierte a Dead Space en una experiencia que no puedes dejar fuera de tu lista este Halloween. Y en el puesto número 1, tenemos a Resident Evil Village, un juego que ha redefinido el survival horror. Con una historia envolvente que sigue las desventuras de Ethan Winters, este título presenta enemigos grotescos y una atmósfera de tensión constante que mantiene a los jugadores al borde de sus asientos. La mezcla de exploración, acción y elementos de terror se combina de manera magistral para ofrecer una experiencia inolvidable. Village se ha consolidado como uno de los mejores juegos de terror de los últimos años, logrando atraer tanto a los fans de la saga como a nuevos jugadores. Si buscas pasar un Halloween lleno de sustos y adrenalina, este es el juego que necesitas. Con sus impactantes gráficos, intrigante narrativa y momentos aterradores, reside en Evil Village y es la opción perfecta para una noche espeluznante. Y ahí lo tienen. Estos son los 10 mejores juegos de terror para este Halloween 2024. ¿Cuál de ellos te atreverás a jugar? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más contenido de videojuegos, rankings y recomendaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!